Por aquí no hay problema, te malicito, te respirar, te dibujo Prendan el leño, cambien el genio, y si quieren brinque, chingue Aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente fluye por el agua como kayak, vaya Prendan el leño, cambien el genio, y si quieren brinque, chingue Aquí no hay falla, prendan el falla, mi mente fluye por el agua como kayak, vaya Brinque, brinque, brinque